¡Hola! ¿Qué tal a todos? Soy Destro y en este vídeo vamos a hablar sobre Pokémon GO. Este vídeo está apuntado a los novatos y a los que todavía no se decidieron a descargar la aplicación. No está apuntado a todas esas personas que siguen día a día esta aplicación desde el día que salió en Japón, así que están avisados. Lo mejor para arrancar hablando de este tema es sobre esta aplicación y los dispositivos compatibles con ella. Para arrancar vamos a hablar de Android. A partir de versión 4.4 que es el KitKat se puede jugar esta aplicación. Dispositivos que tengan una versión previa del Android no van a poder siquiera verla en el Store de Google. Por otro lado en iPhone a partir de la versión número 5 de este teléfono se puede jugar esta aplicación. Y por último para los usuarios de Windows Phone lamentablemente tengo que decirles que no está disponible para ustedes. Así que si quieren cambiar de teléfono es el momento. Con respecto a la seguridad hay que tener en cuenta que Sudamérica en sí es bastante complejo andar con un teléfono en la calle prestando la atención solamente al teléfono. Está uno expuesto a arrebatadores, a ladrones, a cualquier cosa en realidad. Ya se ha demostrado con muchísimos vídeos que se pueden ver en YouTube lo que pasa cuando no se presta atención más que al teléfono y no al ambiente donde uno está. Estos van a sacar en claro de cómo jugar de la forma más segura Pokémon GO. Para empezar no utilizo la radio orientada. De esa manera no me tengo que acercar demasiado al Pokémon para poder intentar atraparlo. Tienen que tener en cuenta que el radio de acción para poder ver el Pokémon cuando sale es más o menos unos 50 metros. Así que no es necesario que estén frente al Pokémon para poder atraparlo. Con que estén cerca, como digo, 50 metros, van a poder ver el Pokémon en el mapa y van a poder capturarlo. En mi caso, no uso la radio orientada por un tema de ahorro de energía en mi dispositivo, ya que con el GPS y internet, que en realidad no consumen muchos datos, el teléfono levanta muchísima temperatura y eso podría ser perjudicial. Obviamente para el dispositivo, no para uno. O sea, uno no se va a quemar con una batería o un aparato que tenga un poco más de temperatura de lo que tiene regularmente. Esto más que nada es en cuestión de seguridad. Ahora vamos a ver el tema de cómo empezar en Pokémon GO. Muchos de los que están jugando este juego ya saben a través de o los juegos previos o la animación que cada entrenador Pokémon tiene tres Pokémones de los cuales tiene que elegir uno solo para poder iniciar su carrera en sí de entrenador. Y siguiendo la historia de los juegos y la animación, estos tres primeros iniciales son Bulbasaur, Squirtle y Charmander. El tema está en que este juego toma mucho de lo que vendría a ser también la historia del que conocemos como Ash Hetchum, que encuentra un Pikachu. Así que una cosa a tomar en cuenta es, ustedes pueden tener como Pokémon inicial a Pikachu. ¿Cómo es esto? Muy fácil. Si ustedes ya arrancaron el juego y ya eligieron a su inicial, este truco ya no sirve. Es bastante simple. En realidad uno no tiene que elegir los tres que tiene inicialmente porque cuando uno arranca, tiene al profesor que le indica que tiene tres Pokémones cerca y les da la Pokébola para que puedas atraparlo. Lo que ustedes tienen que hacer es no atrapar esos Pokémones. Tienen que avanzar, sí. Tienen que caminar o desplazarse para que empiecen a aparecerle nuevamente cerca esos mismos Pokémones. Tienen que hacerlo al menos tres o cuatro veces y estos Pokémones van a empezar a seguirlos para que ustedes los atrapen. En una de esas tres o cuatro veces que van a reaparecer cerca de ustedes, no van a ser tres, sino van a ser cuatro Pokémones. Y ese cuarto Pokémon va a ser Pikachu. Es en ese momento en que tienen que atraparlo. Si no, van a tener que hacer, al igual que muchísimos otros Pokémones, que son algo difíciles de conseguir o raros, y van a tener que conseguirlos de la manera común y corriente, y Pikachu realmente no es uno de los más comunes que uno puede ver recorriendo el mapa. El siguiente consejo tiene que ver con las Poképaradas, los Pokestops. Tienen que tener en cuenta que no son simplemente lugares lindos para ir a visitar. En el momento que ustedes están cerca, en el mapa se van a hacer un poco más grandes, se van a desplegar de una manera un poco más vistosa, y es en ese momento que ustedes le tienen que dar tap a la pantalla para que se abra. Si está a una distancia menor de 50 metros, van a poder acceder a esta parada. ¿Qué hay en esta parada en sí? Pueden encontrar un montón de ítems que les van a servir como Pokébolas, que justamente, cuando uno inicia, es muy difícil ver el tema de la puntería, y hay muchos Pokémones que son difíciles de atrapar, que se escapan, que saltan, que atacan en el momento que uno lanza la Pokébola, así que se pierden bastante rápido. ¿Cómo se hace para acceder a estos ítems? Cuando uno abre la Poképarada, va a ver que hay como un círculo donde está la imagen de esa parada. Lo único que tienen que hacer es deslizar el dedo en forma horizontal, para que gire sobre el eje, esa moneda, digamos, que tiene como la cara, una foto de la parada. Es en ese momento en que van a salir estas burbujitas, con los diferentes ítems que uno tiene que presionar, que tiene que hacer tap y romper estas burbujitas, y uno accede a esos ítems. Estas Poképaradas están en muchísimos lugares, y donde hay muchísima más concentración de gente, hay más Poképaradas. Así que, cada vez que pasen por una de ellas, aprovechenlas. Porque inicialmente yo no sabía cómo utilizarlas, me gasté todas las Pokébolas, y ahora estoy teniendo muchos Pokémones a mi alrededor, que podría conseguir, y que no los tengo ya en el Pokédex, y los estoy perdiendo justamente porque no tengo Pokébolas. Con respecto a los gimnasios que van a aparecer en el mapa, solamente pueden acceder a ellos a partir de tener un nivel 5. El problema está en que estos gimnasios regularmente tienen jugadores con un nivel muy alto, y con Pokémones, con un CP bastante alto también, así que es difícil ganarles y poder adueñarse de este gimnasio. Regularmente, el máximo de entrenadores que pueden estar en este gimnasio es un 3. Así que, en todo caso, si ustedes encuentran un gimnasio que esté vacío, o que encuentren un gimnasio donde hay uno o dos nada más entrenadores y sus Pokémones, pueden hacerles frente. Si ustedes ven que cabe la posibilidad de poder tener una batalla y tener la posibilidad de ganar, les recomendaría que sí, que ingresen en ese gimnasio y que traten de vencer a ese entrenador Pokémon y adueñarse por un tiempo de este gimnasio. El siguiente punto es, no se limiten a atrapar a los Pokémones que no tienen registrados en la Pokédex. Atrapen a todos, todos los Pokémones que encuentren. Si los tienen repetidos y si el nivel es bastante bajo, los pueden transferir. Del momento que los transfieren, ganan un caramelo Pokémon de ese Pokémon específico. Entonces, si tienen un Pokémon de mayor CP del mismo que acaban de transferir, van a poder usar ese caramelo para poder darle de comer o tal vez evolucionar ese Pokémon. Así que, todo Pokémon que ven, todo Pokémon que atrapan. Con respecto a la evolución del Pokémon, yo les recomendaría que esperen a tener un Pokémon con un CP bastante alto. O en todo caso, a capturar un Pokémon que ya venga con el CP bastante alto. Así, lo único que deberían hacer es alimentarlo un poco más para aumentar ese CP. Y luego, utilizando alguna que otra herramienta online que calcula cuánto CP va a tener la evolución de ese Pokémon específico. Recién ahí, ustedes evolucionan su Pokémon. Y para ir cerrando, les voy a hablar sobre un rumor que se confirmó en estos días. Es más que nada sobre la evolución de Eevee, uno de los Pokémon más tiernos, entre comillas, de la historia en sí. Lo que se pudo saber es que, basándose en una historia de la animación, uno puede elegir la evolución de su Eevee. Como, poniéndole un nombre, el mote, como se dice en castellano, como aparece en la aplicación. Si uno quiere evolucionar a Eevee hacia un Jolteon, tiene que poner el nombre Sparky. S-P-A-R-K-Y. Si uno quiere un Vaporeon, tiene que poner el nombre Rainer. Rainer. Y si uno quiere un Flareon, uno tiene que poner el nombre Pyro. P-Y-R-O. Rainer, por las dudas, les repito, es R-A-I-N-E-R. De esa manera, en el momento que ustedes evolucionen a su Eevee, ustedes van a poder controlar qué Pokémon se va a evolucionar. Pero recuerden siempre, traten de que su Pokémon, antes de evolucionar, tenga un CP, un Combat Point, bastante alto o el máximo que puedan darle a través del polvo estelar y los Candy. Recuerden, mientras más consigan de ese Pokémon y más transpieran hacia el profesor, más Candy van a poder tener ustedes como para alimentarlo o para evolucionarlo. Así que esa es una de las últimas noticias con respecto a Eevee y con respecto a su evolución que puede derivar en tres Pokémon diferentes. Espero que esta corta guía les haya ayudado de algo, que les haya servido para poder descargar la aplicación, para poder iniciar con Pikachu, que es lo ideal para los fanáticos. Y que, más que nada, que tengan mucho, mucho cuidado en la calle, en el momento que estén jugando con esta aplicación. Así que, nos vemos en el próximo video. Cuídense. ¡Suscríbete al canal!